Los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas se han reunido con el ministro para abordar la evaluación de la prueba de estabilización de los profesores interinos. Finalmente, el ministerio ha acordado con las comunidades seguir con las pruebas eliminatorias. Para entrar en función pública, les dije mérito y capacidad. La capacidad se mide por el examen, el mérito por diversos factores, entre ellos la formación, la experiencia y otros. Entonces, el peso total de la capacidad va a ser del 60% y el peso del mérito va a ser del 40%. En otros procesos selectivos, el peso de la oposición, de la capacidad, llegaba al 66% y ahora es un poco menor, 60%, que es un porcentaje alto, pero menor. Bien, luego, lo que es el mérito, la capacidad se mide por los resultados de los exámenes, las notas de los diferentes ejercicios. Lo que es el mérito, sobre 10 puntos, 3 va a valorar la formación académica, los estudios, la formación, 7 puntos va a ser la experiencia, ¿de acuerdo? O sea, que es el máximo posible. De tal manera que los interinos, con muchos años de ejercicio, que saquen un 5, con toda seguridad van a tener plaza fija. Castilla y León es una de las comunidades con menos interinidad en los colegios. Sí que ha habido un acuerdo general, también todas las comunidades lo han dicho, en que lo importante es que estamos en presencia de un proceso extraordinario de estabilización, de miles de plazas, o sea, que se abre por fin, o se restañan ya, se empiezan a restañar las consecuencias de la crisis económica, las consecuencias de años en los que no se convocaban oposiciones. Por fin, pues ya van saliendo oposiciones. En 2018, Castilla y León convocan 1.200 plazas para profesores de secundaria. Gracias por ver el video.